Tengo ganas de que fluya, se construya, sustituya a todos los males, nada cambia y todos tengamos un chance, que en sociedades de distantes nadie tiemble, se concentre en que me ayuden y nadie más muera de hambre, que mi madre no se aguarde a todos juntos, pese el tiempo y los momentos a pesar de equivocarme, los errores son de todos, es parte de ser los grandes, es parte de ser los grandes, tengo ganas de mirarme en el espejo sin el miedo ni la duda ni tener que avergonzarme, y no por ser mala persona es la lucha de la hora reprochándome, que ya es muy tarde, no fui cobarde, fui inestable, inconstante y muchas otras cosas más que quedaron en el antes, delirantes sensaciones me abrazaron y atraparon en la sala y yo con debilitantes, consumiéndome el veneno pa poder marcharme antes, pa poder marcharme antes, pero aún me queda el sueño y el momento que me muestran que se puede, si somos reales, has sentido que la vida te hipnotiza, te desmadra, te desgarra y te roba todo tu aire, tengo ganas de cuidarte en el momento de la duda y que no fluya, darte paz, tranquilizarte, buscarte dentro lo que aún pueda rescatarse, aunque yo caiga, pues levantarte, ver como surge inspiración es lo que quiero regalarte, humanidad ayudando a quien le falte, aquí la ira reportándose, es así hate en el volante Tengo ganas de explicarte, como fluye es mi arte, como fluye es mi arte, niños perdidos en sus clases, niños perdidos en sus clases, tengo ganas de explicarte, de abrazarte titanio cipher 2020